Oigan, y una chica que, bueno, que es como también multifacética, estamos hablando de las personas que hacen bastantes cosas, es Luna Soriano. Ella, aparentemente, no aparentemente, de hecho se certificó hace poco en un trip que hubo como a Chiriquí, como instructora de Zumba. Pero hay algo como que medio raro detrás de esta situación. Vamos a ver primero qué nos dice ella sobre su certificación como instructora de Zumba. Realmente yo venía estudiando la posibilidad, o sea, la oportunidad de hacerlo ya hace tiempo, por lo que lo quería fusionar con una marca que yo trabajo, que tiene que ver con salud. Yo decía, pues quiero hacer algo que complemente el tema de la marca, que no te la digo para no pausar a su sitio, todo se cobra. Pero dije, quiero hacer, pero que sea divertido, ¿me entiendes? Entonces, a Zumba es la manera más divertida de ese ejercicio. O sea, y es para todas las edades y para todas las personas. Entonces, es por eso que quería certificarme. Nada, a ver, y bueno, aquí en Panamá se hacen muy pocas certificaciones al año. De hecho, yo creo que en este caso se está haciendo una o dos. Pero no la hacen, o sea, depende del lugar donde haya más movimiento. Entonces, Zumba Internacional manda a uno de sus entrenadores de Miami, de México. El que vino esta vez fue de México. Y bueno, es un curso que primero, cuando ya te inscribes, te lo mandan teórico por internet. Y el día del seminario es un día entero. Fue todo un día en Suriquí. Para certificarse de este tipo de disciplina, la mayoría de las veces toma uno, dos, tres días. Ok. Y lo demás es preparación tuya personal. Por lo menos Zumba como marca que permite tener un código como miembro. O sea, te haces como socio. Ellos nos mandan todo, la preparación nos tienen al día con todos los nuevos de las marcas. Como te dije, pensé en algo que todo el mundo pudiese hacer. La abuela, el niño, todo el mundo le... Y es el baile. Mi primera clase con mis tutoras este sábado, el mismo evento del Día de las Madres. Pero pronto ya voy a dar mis clases todos los días en el área oeste de Panamá. Es un local lo que voy a abrir. En estos momentos no, voy a estar dándole en un local que ya existe. Ok, les comentamos que había algo como raro. A mí la verdad es que... A mí de verdad que no me causó ningún tipo de extrañeza y tengo que decirlo. Pero nosotros es nuestro equipo periodístico. Les digo que es de un excelente y un fabuloso y un investigativo. Que se me pusieron a investigar y contactamos a Bianca Tapia de Academia Prodance. Que es especialista en este tipo de enseñanzas. Y hablamos con un experto, con un conocedor de lo que es la Zumba. Y nos dijo lo siguiente porque no se los voy a adelantar. Aquí va. Bueno, te digo que la certificación es un negocio. Porque yo me certifiqué y te digo que sí, el día que me certifiqué hubo muchas personas famosas. El día que yo me certifiqué, que ellas llevaban dando Zumba muchas veces y nunca tuvieron certificado. Y había personas como mamas de casa que pagaron sus... Eran 300 dólares y iguales se llevaban sus certificados como instructora. O sea, en realidad solamente tienes que pagar para que te den el certificado. Ok, una pregunta. Lo demás, si tú tienes talento, tienes clientes. Pero el certificado no puede tener cualquier persona. Ok, una pregunta. Y tú como instructor, o sea, tú opinas de esto de que le den certificados a cualquier y que en verdad... O sea, de que agarren, dije, ok, en un día te pueden certificar y en un día ya eres instructor. O sea, ¿cómo te sientes con esto? O sea, ¿crees que es justo? ¿Crees que es normal en verdad? Bueno, mira, para serte sincero, yo el día que me puedas certificar, yo esperé alguna prueba. Esperé que te montara una rutina o que te hiciera algún examen, pues. Pero en realidad sí siento que no, porque había muchas damas de casa que solamente pagaron la plata y cualquiera podía dar Zumba. Pero a mí... Bueno, ahí entendieron más o menos. Entonces, aparentemente hay un negociado detrás de todo esto. No en todas las personas, y queremos aclarar, muchas de las personas que buscan esta certificación de verdad, que sí estudian, pero nos llamó la atención que escuchamos los rumores de que son muchas las personas que van a estas clases, muchas las famosas, como él muy bien dijo, y amas de casa, que lo pagan como para pasar el rato para tener la certificación y que en realidad no tienen conocimiento alguno. Y pienso yo que esto es algo un poco irresponsable y peligroso. Yo pienso que para que la gente entienda un poquito, cuando estábamos leyendo el guión, nosotros dijimos, pero Luna es bailarina. O sea, así fue. Luna es bailarina, pero ¿cómo es eso que se certificó en un día? Yo en realidad tengo varios amigos que son certificados en Zumba y sé que han viajado afuera para poder certificarse. Hay otros que sí se han certificado aquí en Panamá, pero es como tú dices, o sea, hay gente que es ama de casa que se certifica. Ahora, quiero decir algo, que tú estés certificado en Zumba no quiere decir que tú vayas a dar una muy buena clase ni que vayas a tener clientes. Es como, digamos, si Juana fuese actriz, pero no es buena actriz, nadie la va a llamar porque es mala actriz. Mal ejemplo. En realidad fue un ejemplo. Pero es más o menos eso, pues igual, si haces mal un trabajo, nadie te va a llamar. Entonces, hay que ver realmente a esta chica, porque nunca la he visto realmente, yo nunca la he visto impartiendo clases de Zumba. Yo le tengo fe. Ni nada de eso. Pero que nos invite a una clase. Yo creo que aquí el problema es, más que todo, no es Luna. Creo que el hecho es el negocio de certificación de Zumba, porque la verdad es que hoy en día cualquiera puede certificarse. Y en verdad estamos andando con la vida de otras personas. Y me atrevo a decirlo así, aunque sea fuerte. Pueden haber lesiones, pueden haber desgastes, una persona con problemas, no sé, en las rodillas, en alguna extremidad, los pueden hacer un ejercicio mal y en verdad puedes empeorarle el problema. Y creo que en verdad vamos allá. Por eso que la Universidad Nacional tiene una carrera que es de danza. Claro. Eso se estudia, señores. Son cuatro o cinco años que se estudia en la Universidad Nacional. Y de educación física también. Porque en verdad no es relajo. No es que, ay, que yo bailo pretty, ahora voy a enseñar a bailar. No, uno tiene que aprender, por ejemplo, yo estoy con Bianca, yo trabajo con Bianca. Bianca está estudiando danza. O sea, Bianca hace poco tuvo un examen de anatomía. Es de que, yo dije, Bianca, ¿por qué estás estudiando la anatomía si tú estás estudiando danza? La mamá es que justamente porque yo tengo que aprender todos los músculos, cómo funciona la anatomía del ser humano para poder saber lo que estoy haciendo y poder darle, o sea, poder educar bien a mis estudiantes. Y la mantiene en la boca llena de razón. Sí, señor. Porque hoy en día uno cree que hace bien las cosas y ya tú crees que tú puedes lanzarte al agua y enseñarle, pero en verdad le estás haciendo un mal a una persona y hay que ser personas responsables. Por eso que salen todos los doctores que dicen ser doctores porque a los jóvenes les gusta la ciencia. Titi, no es cuestión así. O sea, please. Hay que prepararse. En todo esto también hay que prepararse. No es el caso de Luna. Es que escuchamos que había como un negocito. Exacto, aquí lo preocupante es este negocio no tiene nada que ver con ella. Exacto, pero Luna que nos invite a su primera clase para nosotras ir. Es el Día de las Madres. Es el Día de las Madres. Ay, no, Titi, no. Es tu primer Día de las Madres, Titi. Tú quieres rascarte la barriguita en el Día de las Madres. Eso yo lo haría. Yo lo que quiero es mucho regalo. Ay, Dios, regalo. ¡Volanza!